Vale, ya estamos por aquí, Air Force ya la ha liado, vamos a hablar sobre eso en el videaco de hoy Sobre de icono revelación, incluye un artículo futbolista de icono básico 91 o más Realmente está mal, es máximo 91 Así que la tienda española lo está abriendo un montón de gente Puesto que en los próximos días nos van a tener que dar un sobraco de, bueno, un icono de 91 o más Es que esto es una locura, el mercado de los iconos al carrer, ya veréis Vamos a abrir este y luego vamos a ir viendo cuáles son los iconos 91 o más que pueden salirnos Y lo que va a pasar en el mercado Suerte con este icono ardo 91 o más, ojo Hay una peluca esa Ay no, es de C, es de C Habéis visto, hay un pelucón Bueno, Larson lamentable, olor a culo, nauseabundo Pero bueno, vamos a seguir viendo qué cositas pueden salir A ver, todos los que me he visto y abierto y tal son así, son una F absoluta, ¿vale? A mí me ha salido, no sé, un mexicano, no sé si Hugo Sánchez o otro que no me acuerdo cómo se llama Y la verdad que son un mojón Pero vamos a ver qué cositas pueden salir En papel de promo, Pelé, la mejor carta del juego, Ronaldo Nazario Si quieres tener un equipo absolutamente increíble, ahora es más fácil que nunca con nuestros colegas Yusein Bai Yusein Bai nos trae la nueva promo Megabonus donde los nuevos usuarios, usuarios anteriores, nos dan unos regalos Una cantidad de monedas, ahí lo tenéis chavales, hasta 100.000, 200.000 monedas de regalo Es simplísimo, a través del enlace que tienes en la descripción y con el código LAMBER nos hacen un 6% de descuento Así que ya sabéis chavales, el mejor equipo del juego, código LAMBER Ojo de que vamos a abrir otro más, antes de ver las opciones que nos van a dar Lo está abriendo prácticamente todo el mundo, en redes sociales está siendo esto una locura Lo ha puesto Futseri, lo han puesto todos Así que el mercado se va a llevar un golpe descomunal por otro error increíble de A Aquí tenemos 3.000 points Suerte, eh, suerte No tiene ni idea de qué es ese ¿Delantero-centro? Alemán Hombre, si es Müller No, pero yo creo que es Klose Pero Klose es caro, eh No sé quién es Arroz Y Klose Bueno, a ver, Klose no está nada mal Klose está más extinto, hace nada, eh Klose está cheto, tío ¿Por qué? Porque el remate de cabeza ese va volando de Klose Como el mejor jugador del juego, rematando Lo que ha caído, ¿cómo que es extinto? Se vale 100k Se vale 100k, eh Ojo, eh Eh, bueno, Klose, sí, lamentable Pero el tema es que estamos buscando otra cosa Vamos con otros, chavales Aquí tenemos un artículo jugador 91 más Eh, lo abrimos con unas points Suerte, eh A ver, realmente huelen a culo estos Estos iconos, pero MCO Zola Zola o el pinturriquio Yo creo que es Zola, ¿no? Con ese pelo ¿No? De Beetle Oye, pues Si es Zola se firma, eh Sí, 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 sí Está todo cheto Zola, eh Está todo cheto Zola, eh Bien Oye, pues este es el mejor que hemos sacado de largo, eh Bueno, chavales Habéis visto ahí unos cuantos iconos de tienda Eh, lo primero que quiero decir Es que aquí tanto Rick como Food Series Son los que han avisado No a la comunidad española Porque la comunidad española lo ha visto al meterse en la tienda Eh, potencial error Bueno, compensación de 91 más Tienes que abrirlo en Español de España También lo pone Food Series, ¿vale? Porque hay Español de México, etcétera, etcétera Y ahí, eh, pues no, no aparece Quiero ponerles un vídeo Quiero ponerles un vídeo Eh, este soy yo ayer, ¿vale? Este soy yo en el vídeo que subí ayer Repito, ¿eh? Yo en el vídeo de ayer Hasta 91 y 20 cartas de oro Eh, de 92 o más Digo, perdón, de 82 o más Este supongo que va a ser de tienda, ¿vale? Un icono de hasta 91 Luego, que por cierto Este huele desde aquí a error de Aspost, ¿verdad? Eh, es que han puesto en el, eh, yo qué sé Eh, en el idioma de Burundi Que es de 98 Y todo el mundo comprándoselo ahí Huele, que va a pasar eso, pero vamos Eh, conozco a Aspost Mejor que, vamos, que a mi familia Tú, era evidente que iban a hacer esto Eh, no tiene ningún sentido Es que acierte estas cosas Porque ya, es que tengo mucha experiencia, tío Conozco a mis amigos de Aspost Como si los hubiese parido, ¿vale? Bien, eh, qué sobres hay de Perdón, qué iconos hay de 91 o más, ¿vale? Sí, qué orgulloso está Sí, la verdad que sí, eh Eh, si los contamos Creo que había seis lamentables Tenemos a Eusebio, que se firma Sahwa, que se firma Van Basten Arroz, la verdad Carlos Alberto, que vamos y se firma Baresi, F Eh, Zico se firma Cafu, totalmente Enri también Bayo, no Buffon se firma Prince, F Puskas, eh, se firma Garrincha también Malini también Jasin también Charlton también Muller Es ahí un 50-50 Que yo creo que también se firma Ángel en esta No le importa a nadie Mia Hamm, increíble Johan Cruyff, increíble Uy, el que se haga el SBC de Cruyff Y luego Eh, en la compensación La idea era Cruyff Qué maravilla, de verdad que sí Ojo que lo he dicho Y me va a pasar a mí, eh Ojo que lo he dicho Y me va a pasar a mí Eh, Ronaldinho Ronaldo Y luego Zidane Y Pelé Como veis Eh, los he contado Y hay seis cartas Que huelen a culo Las demás son un pepino Descomunal Evidentemente La gran mayoría de la gente Tendrá a Van Basten Pero no tantos, tío Estas compensaciones Han pasado un montón de veces Y son demasiadas cartas buenas Eh, hombre Puede columpiarse a Spurs Y hacerlo Sería un poco feo Esto lo ha hecho para vender sobres Como estaban diciendo aquí en el chat Eh, han vendido más sobres En media hora O en una hora Que lo que han vendido en todo el año De esos sobres de 400k Eh, así que Sí, yo lo he abierto He abierto el mío Que no lo he grabado Pero a mí me ha salido una peste Hemos abierto como 4 o 5 Yo creo que esto Si lo estás viendo ahora mismo Y sigue Pues yo lo abriría Porque nos va a dar la compensación Seguro También dije en el vídeo Que la última compensación Creo que era en la tienda Eh, en holandés O algo así Dieron la compensación Bastante rápido Eh, yo creo que tardaron 4, 5, 6 días O algo así Fue bastante rápida Lo que pasa es que Esto lo ha abierto Todo el mundo Todo el mundo Está abriendo este icono Así que el mercado Se va a ir Es que cuando empiezan A regalar estas cartas Ya no solamente Que baje Cruyff No, por un ejemplo No, es que ha salido Cruyff Ya, es que la gente Que le salga a Cruyff No vende todo lo que tenía Y así hacia abajo Te sale Yashin Que entra los porteros Te sale Maldini Que entra los centrales ¿Sabéis? Y es un poco lo que va a pasar Más noticias Los swaps Que creo recordar Que empiezan mañana ¿Vale? Los swaps Eh, ya tenemos Algunas filtraciones Con 6 swaps Un 30 más 85 Y con 16 swaps Eh, con 16 swaps Te dan un player pick De icono 88 a más Yo creo que voy a ir a por esto Si es de 3 opciones Si es de 2 No lo tengo muy claro ¿Vale? También le ha puesto Futseries ¿Vale? Que va a ser de 88 a más Lo que no sabemos Es el número de opciones ¿Vale? También va a haber Un 20 más 85 Un en Kunku Un en Sufati Un 30 más 85 Eh, quiero recordar Quiero haber leído Que sale mañana Mañana empieza con esto Básicamente te da unas cartas Con las, bueno Te da unas recompensas Por jugar squad battle Por jugar full champions Por jugar rivals Y con esas cartas Las intercambiamos Por estos swaps Yo creo Haremos vidiaco y tal Lo que más picor da Supongo yo Es ir a por Ir a por el play de Pirdicono ¿No? Digo yo que sí ¿No? Más cositas Mañana, eh Bueno, jueves De repente cuando estéis viendo esto Eh, también viene un best off Ojo, eh Porque, claro Mucha gente me pregunta ¿Amber, cuándo abro las recompensas de Raibas? Hombre, pues Si eres medio tonto Lo abres por la mañana Que no hay nada Pero yo creo que por la tarde Ya se puede abrir Tío, ¿Qué queréis que lo diga? Hombre, a ver las cartas que meten Hay que ganar 3 de 6 Es el 50% Añaden un partido más Y hay que ganar los mismos Bueno, yo creo que si a esto encima Le añaden Le modifican el matchmaking Se va a clasificar todo el mundo Lo que es bastante mejor Al final para la comunidad A día de hoy Y luego también quería comentaros Tíos Que van a salir En los Sobracos Además de lo que hemos dicho De este best off Salen los héroes De la edición ultimate Que suben Creo que es el viernes Bueno, pues También van a estar en los packs Claro, hay unas cartas descomunales Los Hansi, los Stam Los Yaya Ture De 89 Creo que es Es una absoluta Locura Cómo se quedan estos héroes Y repito Vuelven a sobres también Así que nada chavales Ahorabuena el vídeo Dale like, suscribirse y comentar Sobre todo suscribíos Estaremos No sé cuándo Entre mebundo directazo Abriendo las recompensas Bueno, las recompensas Las Estos cuando los den El icono de 91 más Que sí Que muchos van a oler a culo Pero hombre A mucha gente le va a salir Un Cafu Un Zico Algún enfermo De salda Un Ronaldo Nazario Es que Yo creo que había que hacerlo Había que abrirlo Que por cierto Vamos a acabar el vídeo Con Ya está Ya está filtrado Lo ha puesto Futscoreboard Ya está en el código Esto es oficial Esto está en el código del juego La carta Toti Es así Bueno, está bastante guapo Deis la bienvenida Yo creo que desde ya La podéis ir dando A mi Vinicius Toti Claro que sí ¿Verdad que sí? Así que tío Dejadme en comentarios Si lo habéis abierto El icono ¿Qué pensáis? ¿Qué nos va a salir la conversación? Vídeo en el siguiente directazo